Saca tu agenda y conéctate a los eventos de tu iglesia. Los jóvenes de Middle School y High School te esperan en AXIS todos los domingos a las 12 y 15 del mediodía. Si en este nuevo año escolar tus hijos pasarán a Middle School, entonces serán bienvenidos en AXIS. El Ministerio para Jóvenes de Middle School y High School. Inscríbelos en el lobby y recibe más detalles. Y el domingo 31 de julio en nuestros dos servicios celebraremos Growing Backwards, el día en el que todos somos como niños. Fiesta temática, mundo virtual. Participa con tu disfraz. Papitos, ese domingo el templo se abre también para los niños. No habrá Full Prince. Será una celebración inolvidable. No te lo pierdas. El martes tendremos nuestro servicio de oración a las 7 de la mañana aquí en nuestro templo. También puedes conectarte a las 6 de la mañana en la línea telefónica en pantalla. Este miércoles nuestros Live Groups, los grupos pequeños de Full Life, te esperan a las 7 y 45 de la noche. Live Groups, viviendo Full Life a otro nivel. Jóvenes de grado 11, 12 y college. Legacy los espera todos los viernes a las 7 y 30 de la noche. Y también el viernes, Levels, tiene una cita especial para los jóvenes adultos solteros a las 7 y 45 de la noche. Resurgence 2022. A la salida, acércate a la mesa de información para reservar tu cupo desde ya. Y ahora, para conectarte con la palabra de Dios, es momento de poner tu celular en modo silencio o vibración. Gracias.